¿Dónde está? ¿Dónde está? No lo veo. No lo veo. ¿Dónde? ¿Dónde? Ahí viene. El hombre. ¡Ah! Qué belleza, qué congoja, siento la energía por todos lados aquí en Guadalajara, siento la vibra aquí en la Plaza de Armas, siento muchas armas, oh, la hermosa, a ver la energía, la energía, mírala, mira cómo se le mueven los ojitos, mira, 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 mira nada más. Yo quiero verlo. La novia, la novia, entonces la prenovia. No quiero verlo. Mira, mira, a ver, mira, a ver, mira la congoja, siente, 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 energía, es que es pura novia de que se ríe, usted no se ría. ¡Ja, ja, ja! Ay, mira, a ver, a noticia. ¡Ah, ja, ja! ¡Ajá! Las pestañas, mira nena las pestañas, mira las pestañas, mira las pestañas. Bueno, es un placer estar aquí con ustedes, es un simpó, tranquilas, es un simpózio que tiene que ver aquí especial en Guadalajara, y es congojas de novias, así que me gustaría DORMOS DE LA CONGOJA. YO, 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 YO. SE PUEDEN SENTAR, TRANQUILAS. SE PUEDEN SENTAR, TRANQUILAS. NO SE LOGROTE. HAY PA' TODAS. NO, GRACE. SE ME VA. PRIMERA CONGOJA. YO, POR FAVOR. ¿QUÉ LE PARECE A ESTÉ, SEÑORITA DE ROSA? PARECE EN DONDE QUIERA. PROFESOR, ESTOY NERVIOSA, PERO, PROFESOR. SUÉLTELA, SUÉLTELA CONGOJA. SUÉLTELA. DORMIR PENSANDO, ¿QUÉ PASARÍA? ENTIENDO, TRANQUILA, TRANQUILA. ¿QUÉ PASARÍA SI UN NOVIO, LLÁMESE EN ESTE CASO LUIS, POR EJEMPLO, CUANDO EL CURA, LE VA A DECIR, ACEPTA USTED POR ESPOSA ANITA. Y ÉL DICE QUE NO. ÉL DICE QUE NO. DIJO QUE NO. LA TÍPICA CONGOJA DE LAS PASAS FRÍAS. HÁSHTAG, SE RAJÓ EL CONDENADO NOVIO Y ANDA FUJITIVO. MIRE USTED, MI ACONGOJADA NOVIA, EN ESTE CASO USTED O A CUALQUIERA, POR SUPUESTO, QUE ESTA A PUNTO DE CASARSE. ESTO PUEDE PASARLE QUE DEBIDO A LOS NERVIOS SE ARREPIENTE EN EL MOMENTO DE DAR EL SÍ. POR ESO LE ACONSEJO, LLEVAR UN MACETE, ESCÚCHEME BIEN. LLEVA UN MACETE ATADO A LA PARTE INTERIOR DE SU PIERNA, OK. Y CUANDO EL PADRECITO LE PREGUNTE A SU NOVIO SI LA ACEPTA COMO ESPOSA, USTED NAMÁS LEVANTA EL VESTIDITO ASÍ TANTITO COMO PARA QUE SU NOVIO LO VEA Y LISTO. HÁSHTAG, NO CREO QUE SE NIEGUE A UN INCENTIVO TAN SUTIL. HÁSHTAG, TE ACONSEJO UN MASAJE CALMANTE EN MI OFICINA. MÁS ADELANTE. SIGUIENTE CONGOJA. YO, 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 VINE PREPARADA. PASALE POR ACÁ, NOVIA. POR FAVOR MAESTRO, SABI HONDO, SABI ANCHO, SABI, SABI, SABROSO. YO TENGO QUE PREGUNTARLE ALGO RÁPIDAMENTE. DÍGAME USTED. PARA PREGUNTAR, ¿CÓMO ME LE HAGO? 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 ¿CÓMO ME LE HAGO SI A MI NOVIO EN EL MOMENTO DE LA NOCHE DE BOTA? SI. Y RESULTA QUE ME VE Y, Y ME VE Y NO LE GUSTA MI VESTIDO DE NOVIO. LA CONGOJA DEL VESTIDO, LA CONGOJA DEL TUL, EL ENCAJE Y LOS BRILLANTITOS EN LA CORONA. YO ME LO IMAGINABA. CRÉAME QUE SI SU NOVIO ES COMO CUALQUIER OTRO NOVIO. EL VESTIDO ES LO QUE MENOS LE IMPORTA. HASTAG, ESCÚCHEME BIEN. HASTAG. LA ENVOLTURA ES LO DE MENOS. HASTAG. ALEVA OTRO PARA QUE LO APRENDA. AL TAMAL SE LE COME POR LO DE ADENTRO. HASTAG. LO IMPORTANTE ES EL BABY DOL. NO HAY BABY. NO HAY BABY. NO. ASÍ QUE LE PROPONGO QUE VENGA USTED A MI OFICINA MÁS ADELANTE Y SE PRUEBE EL VESTIDO FRENTE A MÍ. TRANQUILA. NO PASA NADA. FRENTE A MÍ SE LO PRUEBA PARA VER SI LE VA A GUSTAR AL NOVIO EL VESTIDO O NO. Y POR SUPUESTO LOGO SE LO QUITAMOS PARA NO MANCHARLO CON LA COPA DE VINO QUE PIENSA DESPÉS DISFRUTAR. PURO. QUE LLEGA UNA CURA. EXACTAMENTE. ME ENTIENDE. SIGUIENTE CONGOJA ÚLTIMA. NO PUEDO MÁS. PORQUE TENGO UNA BODA MAÑANA Y TENGO QUE ESTAR GUAPO Y FRESCO PARA MAÑANA. ESTOY ACONGOJADÍSIMA. ACONGOJADÍSIMA. SE LE VE Y SE LE NOTA LA CONGOJA. ESÁN. 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 DÍJAME USTED. CUÁL ES LA CONGOJA QUE LA TIE SÚPER ACONGOJADA. ESTOY PREOCUPADA. SI CUANDO POR FIN SE BEBÉ LA LUNA DE MIEL. CUÁL POR FIN. OJALÁ QUE ALGÚN DÍA SE LE HAGA. NO SEA TAN DULCE. NO ME DIGA. LA CONGOJA DE LA LUNA DE MIEL QUE NO. 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 DULCE. LA CONGOJA DE LA CHUPETA AMARGA. AHÍ LE VA. HASHTAG. VEN QUE TE ENDULZO LOS LABIOS A BESOS. HASHTAG. SI TE GUSTA EL DULCE, LEVANTA LA MANO. MIREN, CREO QUE LA ÚNICA FORMA DE QUE USTED PARE DE SUFRIR ES QUE VENGA CONMIGO A MI FINCA. SÍ AL RANCHO DE LOS TRES POTRILLOS. DONDE COMO TRATAMIENTO PASAREMOS UNA SEMANA DE LUNAS DE MIEL, LAS MÁS DULCES QUE USTED PUEDE IMAGINARSE. NOMBRE LLENA DE GOLOSINAS, MERMELADA DE FRUTA, SIROPE DE CHOCOLATE. NOMBRE, MIREN, HASHTAG, TANTO DULCE, LE VA A PICAR LOS DIENTES. HASHTAG, OJALÁ TE GUSTE EL CAMOTE POBLANO. HASHTAG. Y DESPUÉS NOS ECHAMOS UNAS TORTAS AHOGADAS. HICIERON ESTO CON EL SIMPOSIO NUPCIAL. ACABADO EL SIMPOSIO NUPCIAL. FELICIDADES. NO, NO. A TODAS, A TODAS LAS NOVIAS, A TODAS LAS NOVIAS LAS FELICITO. DÍGAME, ¿QUÉ PASA? ¿QUÉ PASA? ¿HAY ALGO QUE NECESITE? QUEREMOS TOCARLO. ESTAMOS ACONGOJADOS. DÍGAME. QUEREMOS TOCARLO. QUEREMOS TOCARLO. QUEREMOS TOCARLO. QUEREMOS TOCARLO. SEIS, FICO, CUADRO. AYUDARLE Jesús. CAGANO half a Re derecha. yhte, seis, cinco, e4... Y LV на 12 15 iy Gracias.